El cantante de Fuerza Régida El cantante de Fuerza Régida Los chapitos que fue detenido hace algunos meses Era uno de sus amigos También estuvo en debate su participación La de Peso Pluma en el festival de Viña del Mar Pero lo que es un hecho Es que cada vez se descubren mayores nexos Entre estos grupos y los grupos criminales Jesús Norberto Cárdenas Conocido como Chuy Montana Era uno de los jóvenes exponentes De los corridos tumbados Hasta hace unos meses cantaba En la Garita de San Isidro Una de las vías más transitadas a Estados Unidos Fue ahí donde Jesús Ortiz Vocalista del grupo Fuerza Régida Escuchó al joven y lo contrató Su estilo y música Lo hicieron popular en redes sociales Sin embargo este jueves Se confirmó su asesinato De acuerdo con los reportes Chuy Montana Fue secuestrado por hombres armados Y sobre la carretera Playas de Rosarito Tijuana En Baja California Intentó escapar Pero recibió varios disparos El cuerpo del joven Estaba esposado Y con signos de violencia Su última publicación En la red social Instagram Mostraba imágenes De la popularidad Que comenzaba a ganar En su perfil Se pueden observar Fotos del cantante Con armas Chaleco antibalas O autos de lujo Que aparecen En sus videos musicales Yo sigo insistiendo Ese tipo de música Genera mucha violencia El domingo 4 de febrero Su promotor Y cantante De Fuerza Régida Jesús Ortiz Fue detenido En la Garita 1 De Mexicali Cuando intentaba Cruzar la frontera Desde Estados Unidos Con marihuana 24 horas después Fue liberado La alcaldesa De Tijuana Monserrat Caballero La misma Que se mudó A instalaciones militares Por las amenazas Del crimen organizado Retomó el tema De la cancelación De conciertos De corridos tumbados Mi determinación Fue prohibir los conciertos Porque no solo era Prohibir el concierto Sino todo lo que se da Alrededor de Yo comentaba Que había que investigar A ciertos cantantes O a ciertos promotores No está muy alejado De la realidad De que algunos pueden O no estar involucrados Con hechos Bueno con algunas Células Células delictivas En septiembre El cantante Peso Pluma Canceló su presentación En Tijuana Luego de recibir Amenazas de muerte Adjudicadas al cártel Jalisco Nueva Generación Posteriormente Tuvo que cancelar Todas sus presentaciones La participación De peso pluma En el festival Viña del Mar En Chile Programada Para el 1 de marzo También ha causado Una fuerte polémica Activistas Y políticos De ese país Argumentan Que su actuación No puede estar avalada Y al amparo Del estado chileno Debido a los códigos Que representan Estos exponentes De la narcocultura Quienes muestran A criminales Como héroes Para ADN 40 Fuerza informativa Azteca Bueno este es Uno de los grandes Temas que habrá Que analizar Yo creo que Las censuras Para esto No sirve Pero si tiene Que quedar claro Que significan Estos artistas Cuáles son Sus relaciones Hacia donde se dirigen Y cuáles son Los mensajes Que están elaborando Una cosa Es un mensaje De rebeldía Que siempre se agradece Otra cosa Es un mensaje De apología Del delito En forma inexplicable Las aduanas De Ciudad Juárez Y Nuevo Laredo Estuvieron cerradas Durante más de 36 horas Con las consecuencias Económicas Que ello conlleva Fueron como 7 mil millones De dólares De importaciones Exportaciones Que estuvieron Estancadas Porque dicen Que se cayeron Sus sistemas El sistema Del SAT La pregunta Si estamos Si realmente Se puede caer Un sistema Si estuvo Como se dijo En revisión Que se estaba Manejando Haciendo cambios En el sistema Si esto fue Un nuevo hackeo O si el gobierno Mexicano O el de Estados Unidos Quieren demostrar Que también Se puede cerrar De esa forma La frontera Es un tema Que deja Este cierre De la frontera Durante más de 36 horas Deja muchas más preguntas Que las escasas Muy escasas Respuestas Que se han dado Fueron alrededor De 12 mil Tractocamiones Los que tuvieron Que esperar Por horas Debido al cierre Del puente Internacional 3 En Nuevo Laredo Tamaulipas El punto De mayor importancia Para el intercambio De mercancías Con Estados Unidos Se estima Que el 40% De la actividad Comercial De México Cruza por esta frontera Pese a las diferentes Versiones Que circularon Sobre el cierre De la aduana Autoridades indicaron Que se debió A fallas En el sistema Del modelo De administración Tributaria En un comunicado La Agencia Nacional De Aduanas De México Informó Que el problema Fue en los aplicativos Para procesar El despacho De mercancías Por lo que Las operaciones Quedaron suspendidas En su totalidad A las 10 de la noche De este miércoles Y esto no puede ser Es inadmisible Que con el flujo Comercial que tenemos Entre México Y Estados Unidos Haya ocurrido Una falla De esta magnitud Hay vulnerabilidad De los sistemas Seguramente hubo Alguna falla humana Que no previó Que esto podría ocurrir No solo se paralizó La aduana En Nuevo Laredo La de Manzanillo También resultó Afectada La afectación Que se tuvo Económica Estaba yo viendo Que es alrededor De 24 mil millones De pesos A nivel nacional Por todas las aduanas Que tuvieron Esta situación Principalmente Por lo que es Laredo Lázaro Cárdenas Y este de Manzanillo El Consejo Mexicano De la Carne Denunció Que desde el martes 6 de febrero Las aduanas Dejaron de dar servicio Bajo el argumento De fallas En el sistema De validación De pedimentos Señalaron Que esto afecta A la producción Nacional Ya que no llegan Insumos de importación Para producir alimentos Esto provocó Que plantas productivas Detuvieran sus operaciones Por falta de materia prima De acuerdo Con sus estimaciones Durante la segunda Semana de febrero Se registran Unas 3 mil 300 Operaciones De traslado fronterizo Cerca de 400 Corresponden A exportaciones Y 2 mil 900 A importaciones Fue alrededor De las 7 de la mañana Que el sistema Se comenzó A restablecer De acuerdo Con la agencia De aduanas La disposición No aplicó Para el área De turismo Por lo que Vehículos ligeros Y de pasajeros Siguió laborando En su horario Regular Que elementos Del ejército Mexicano En coordinación Con la Guardia Nacional Y la Fiscalía General De la República Detuvieron A Jesús N Alias Lo conocen Como el Malboro O el Braquilla Él Tiene 45 años Tiene 45 años Se desempeñaba Como operador financiero Del cartel Jalisco Nueva Generación Y también Como el enlace De la organización Con el cartel Del Golfo Para el tráfico De droga Hacia los Estados Unidos Este personaje El Malboro Tenía relación directa Con Hermesio Rubén Oseguera El Mencho El líder Del cartel Jalisco Nueva Generación Para enviar A los Estados Unidos Grandes cantidades De droga Particularmente De cocaína Según fuentes Extraoficiales Este personaje Que fue detenido El día de hoy Enviaba Una tonelada De cocaína Pura al mes A la Unión Americana Es el momento En que ingresa Jesús N Alias Malboro Y obraquilla A las instalaciones De la FEMDO En la Ciudad de México El pasado 5 de febrero Fue detenido En el municipio Marqués Querétaro Mediante un operativo Realizado por el Ejército Y la Guardia Nacional Este hombre Era considerado Objetivo prioritario Por autoridades De México Y Estados Unidos Donde existe Una orden de aprehensión Con fines de extradición Debido a que se trata De uno de los principales Operadores Del cártel Jalisco Nueva Generación Recibía órdenes directas De Nemesio Ceguera El Mencho Máximo líder Del cártel Jalisco De acuerdo con reportes El Malboro Enviaba una tonelada De cocaína al mes Hacia los Estados Unidos Servía como enlace E intermediario Con el cártel del Golfo Para la facción De los metros Un grupo que opera En los municipios De Nuevo Laredo Guerrero Mier Miguel Alemán Camargo Gustavo Díaz Ordaz Y Reynosa En Tamaulipas Además estaba a cargo De equipar y abastecer Tanto vehículos Como radios Así como equipo táctico A las células delictivas Del cártel Jalisco Un golpe importante Este que se dio El día de hoy Pero es una de cal Y otra de arena Se dio a conocer Que José Ángel Cazarrubia Salgado El Mochomo Está fuera de prisión Desde octubre pasado Este hombre El hermano Del líder De Guerreros Unidos Y él mismo Uno de los líderes De esta organización Fue absuelto Por el delito De delincuencia organizada Es el hermano De Sidronio Que Cazarrubia Es el líder De Guerreros Unidos Ambos están señalados Abiertamente Por su participación En el caso Ayotzinapa Son dos De los principales Protagonistas De las llamadas Que tuvieron Los integrantes De Guerreros Unidos Que están En capturas De la DEA Que le entregaron Al gobierno Ya desde el sexenio Pasado Y estos personajes Hablan Entre ellos Tenemos Los testimonios Tenemos la información Y lo más increíble Es que este hombre Quedó en libertad Quedó en libertad En el mes de octubre Y la Fiscalía General De la República Y la Fiscalía Especial Del caso No se había enterado Hasta ahora Y sabe Cómo se enteraron Presentaron Ahí Un amparo Una respuesta Un amparo Una diligencia Judicial Que se tenía Que llevar a cabo Y cuando la presentaron Les informaron Que La persona Ya estaba Liberada Desde octubre Y no la liberaron No estaba En un lugar Cualquiera Estaba En el penal Del altiplano Me parece increíble Que estos personajes Se sigan Quedando en libertad Sigan yendo A la calle En total libertad Cuando son Responsables Confesos De los asesinatos De las desapariciones De los jóvenes De Ayotzinapa Y al mismo tiempo Hay militares Y hay otros personajes Que están presos Porque son señalados Por testigos protegidos Que son los mismos sicarios Que dejaron en libertad Esta historia No se sabe Cómo quedó en libertad Este personaje No se sabe Para quien trabaja No se sabe Cómo fue que salió De la cárcel Pero es un hecho Sencillamente Bochornoso Hay que ponerle Un nombre Un rostro Te vamos a encontrar Te vamos a encontrar Y que vienen Todas las demandas Internacionales Una ciudad Tan complicada Como es la ciudad Mexicana Ya llegamos A Aguililla Esta ciudad La entrada A la tierra caliente Y en otro tema El paquete de ayuda A Ucrania A Israel Del que es parte También El endurecimiento De la frontera De los Estados Unidos Con México Está paralizado Y está paralizado Por Donald Trump Que no quiere Que los republicanos Aproyen esta propuesta Pero sabe quién Originalmente Hizo esta propuesta Paradójicamente Fueron los mismos Republicanos Y aceptaron Los demócratas Así están las cosas En medio de esta Parálisis legislativa Que podría volcar Incluso la guerra De Ucrania A favor de la Rusia De Vladimir Putin Por falta De financiamiento Militar La Suprema Corte Comenzó a escuchar Los argumentos Para impedir La participación De Trump En los comicios De noviembre próximo Por haber alentado La toma del Capitolio El 6 de enero Del 2020 Todo indica Todo indica Que la Corte Va a darle Su apoyo a Trump Y que va a permitir Que participe En el proceso electoral Una vez más Donald Trump Logra doblar A los legisladores De su propio partido Para obtener Una victoria personal Durante varios meses El partido republicano Advirtió Que no aprobaría Más ayuda Para Ucrania A Israel Si la Casa Blanca No accedía A firmar Una ley Que frenara La llegada De migrantes Indocumentados A Estados Unidos Lo que se debatía En la Unión Americana Era parte De una estrategia Política Finalmente Los legisladores Negociaron Una reforma migratoria Políticamente aceptable Para el partido republicano Esto abría la puerta Para la ayuda militar A Ucrania A Israel Incluso Se disponían recursos Para Taiwán Y otros países Vecinos de China El problema Es que la campaña De Donald Trump Ha girado en torno A un discurso Antimigrante Y por lo tanto Necesita que la situación En la frontera Con México Sea lo más difícil Posible Para Biden Así De pasar cuatro años Pidiendo una severa Ley anti-inmigración Trump Cambió de parecer Y exhortó A los republicanos A oponerse Al acuerdo Aseguró Que la reforma No era necesaria Y que Biden Tiene los suficientes Mecanismos Para tener La frontera Bajo control El presidente De la Cámara De Representantes McJohnson Decidió Que el proyecto Ni siquiera Se votará Y mientras Tras la parálisis Legislativa Podría volcar La guerra De Ucrania A favor De Vladimir Putin Por falta De financiamiento Militar Ahora Trump busca Conseguir Otra victoria Pero en la Corte Suprema Este jueves Los nueve Magistrados Escucharon Los argumentos Sobre si Donald Trump Puede ser Removido De las papeletas Para las primarias Presidenciales Debido a su Participación En el ataque Al Capitolio En 2021 No obstante Los magistrados Manifestaron Varias diferencias En el sentido De si el Congreso Debería actuar Primero Antes de los Estados Unidos Por una supuesta Insurrección O porque un solo Estado Debe decidir Quien debe ser Presidente De Estados Unidos En referencia A la decisión De Colorado Bueno el candidato Presidencial De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez Quedó exhibido En su propio Video El fin De semana Pasado Cuando bebiendo Abundantes Cervezas En un palco Del estadio De los Tigres Allá en Monterrey Se grabaron Él Otros funcionarios Del gobierno Del estado De entre Bebiendo Diciendo tarugadas Denigrando Aline Denigrando Gratuitamente Amalio Fabio Beltrones Vea usted El video Es una vergüenza La verdad La multa Samuel Tiene que tomar Multa 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 Por trascoso Multa Venga Semillón Una multa De Lime Oye compadre Compadre El distrito 21 No 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 Oye Pato Pato Por leones Pero si decía Ya le dice Por leones En Historia De Instagram Saludos Aventrones Ay papá Te la vas a Bueno Estos son Los que quieren gobernar el país Es una vergüenza Son unos Mis reyes Unos juniors Ahí jugando a la política Beltrones Le contestó algo así Como que no se podía hacer política Con borrachos Ahí comenzó una larga serie De intercambios Que duraron hasta el día de ayer Pero mire A mi me parece Vergonzoso Vergonzoso Que estos personajes Quieran Quieran Gobernar un país Lo cierto Es que el candidato presidencial Y el gobernador De Movimientos Ciudadanos Se exhibieron Como decíamos Como juniors En un palco Bebiendo nuevamente Siempre aparecen Bebiendo cerveza Algunos dicen Que alcoholizados A candidatura Esa candidatura Me parece que está ya condenada Y es una lástima Porque Movimientos Ciudadanos Anunció sus listas Al Congreso Y tiene algunos buenos perfiles Otros muy discutibles Pero ahí está Claudia Ruiz Macías Está Patricia Mercado Luis Donaldo Colosio Riojas Que valdrían Valdrían la pena Que estuvieran En otra circunstancia Y defendiendo Otros temas Bueno Jorge Pero que nos extraña Si cuando dieron a conocer Precisamente La candidatura De Álvarez Maynes Estaban sentados En una mesa Bebiendo cerveza Y echando relajo Porque ya Tenían a quien destapar Como candidato presidencial De Movimiento Ciudadano Y en otro tema También Que fue el motivo De memes Fui dichos Por supuesto Fue la mala pronunciación En inglés De Xochitl Galvez Esta es la historia Presidente Biden Presidente Biden You have to walk the talk Que sus acciones Respalden sus palabras Trabajemos unidos Para que México Sea un país fuerte Soberano Y desarrollado Estas fueron las palabras Que Xochitl Galvez Pronunció Para dar un mensaje Al presidente De Estados Unidos Ocurrió durante su gira Por Nueva York Su mala pronunciación Provocó una explosión De críticas En las redes sociales Fue la propia candidata Del frente opositor Quien tomó con humor El asunto Y así respondió You have to walk the talk ¿No te gusta? Voy a aprender Cómo se dice Cómo se pronuncia You have to walk the talk You have to walk the talk How do you say? You have to walk the talk You have to walk the talk You have to walk the talk Walk the talk You have to walk the talk ¿Qué significa? Que hay que hablar Y hay que hacer Hay que hacer Es más importante que hablar Significa Tienes que Hacer Lo que dices Que vas a hacer Do what you say You are going to do Tienes que cumplir Lo que prometes You have to do what you say Like if you are going to talk You have to walk it You have to walk the talk Y como las críticas No pararon Lanzó Un par de retos Pues me encantaría Tener un debate Con él en inglés Y con la Corcholata Pues quizá podríamos debatir Un debate Entre ingenieras Bueno estos son chismes De campaña Obviamente no tienen Ninguna trascendencia Pero a mí no me deja De asombrar Que en Morena Se burlen de Xochitl Porque pronuncia Mal el inglés Cuando el presidente López Obrador No habla una palabra De inglés Como tampoco Tampoco la tiene Por qué hablar Como tampoco La hablan buena parte De los funcionarios Que participan En las reuniones De seguridad Con Estados Unidos Porque a muy buena Parte de ellos Los vemos Con el traductor Simultáneo Conectado Conectado Ahí a sus oídos Habrá que ver Habrá que retomar Aquello que proponía Francisco La Bastida Cuando era candidato En el año 2000 Computación E inglés Para todos Pues no hubiera sido Ninguna mala idea Computación E inglés Para todos Sobre todo En el mundo global Donde los estudiantes Mexicanos Ahora ya Más adultos Podrían tener Posibilidades Mucho más amplias De trabajo Y por otra parte El que también Hizo una buena Incorporación Fue el candidato De la Alianza Opositora En la Ciudad de México Santiago Taboada Que integró a su equipo Al doctor Manuel Mondragón Exsecretario De Seguridad Capitalina Y también fue Exsecretario De Seguridad Federal Y mientras tanto El juicio Por violación Del futbolista Daniel Alves Que ha tenido Una enorme Repercusión mediática Concluyó Luego de tres días De ponencias Y está listo Para sentencia Este es un caso Que ha sido sonadísimo En España Es un caso muy importante Porque es el primer Caso que involucra La nueva ley Que se llama Esta de sí Es sí Y que ha desatado Todo un fuerte Debate político Es un fuerte Debate del político Es un fuerte Debate Entre distintos grupos Incluso Entre distintos grupos Feministas Es una ley Controvertida La de sí Es sí Porque incluso Contrario A lo que querían Sus impulsores Que estaban sobre todo En el partido Podemos La ley De sólo Sí es sí Terminó dejando Al cambiar Las penas Y demás Terminó dejando En libertad Anticipadamente A muchas personas Que habían cometido Delitos sexuales Ahora el caso El caso de Dani Alves Se convierte En un caso Paradigmático Porque es El primer caso Con estas características Con esta trascendencia Que es Llevado Por esta ley Es llevado Con esta ley Es llevado A las cortes Faltarán todavía Varias semanas Dicen Para que haya Una sentencia Pero es Un caso Que marcará Recuerde usted Mucho de lo que ocurre En torno a los delitos sexuales Pues así está Jorge Ya nos vamos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Lo esperamos mañana Muy puntual Aquí en punto De las 11 de la noche Descanse Señe bonito Bonita noche Muy bonita noche Viviana Y recuerden El poder y en la política Todo Pero absolutamente todo Es personal Gracias